Con su venia, Presidenta, el pasado 3 de octubre inició operaciones en 16 entidades federativas del país el número único de atención de llamadas de emergencias 911, mediante el cual se pueden solicitar los servicios de la policía, protección civil, bomberos, ambulancias o la Cruz Roja, entre otros. El 911 entra en sustitución de los diversos números de emergencias que venían operando, como el 066 o el 088, a fin de propiciar atención coordinada, especializada y a tiempo a la ciudadanía en casos de emergencia. Los estados en donde el número 911 entró ya en operación el 3 de octubre son Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas. La segunda etapa será a partir del 9 de enero del año 2017, con las 16 entidades restantes por poner este servicio en operación, y son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Las llamadas que entran al 911 son atendidas por operadores y operadoras que han sido capacitados y certificados por la Universidad Nacional Autónoma de México. A nivel nacional existen 194 centros de atención de llamadas de emergencia, atendidos por más de 200 supervisores y 3.000 operadores. Recientemente, la Secretaría de Gobernación publicó un catálogo nacional de incidentes en el que se clasificaron 246 tipos diferentes de emergencia, y con ello se generaron 11 diferentes protocolos para atender situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. La población en México se irá enterando poco a poco sobre la implementación del número de emergencias 911, principalmente mediante los espacios noticiosos por las entrevistas que ha concedido al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por la página web oficial del 911 y por las redes sociales. Por ello, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos necesario una amplia e integral campaña de difusión por parte del Ejecutivo del Número Único de Atención de Llamadas de Emergencia 911. Es cuanto. Muchas gracias.